Hace ahora exactamente un año, en abril del 2020, Victorinox sacaba por primera vez una edición en Damasco de un cuchillo de cocina. La verdad es que todos quedábamos súper asombrados. Se llamaba Swiss Mother Santoku Damas Limited Edition 2020. Estaba limitado a 1.884 piezas en todo el mundo y costaba la friolera de 569 euros. Ese movimiento de Victorinox fue muy criticado porque obviamente no era una navaja como estábamos acostumbrados. Era dar un paso más hacia el mundo de la cocina, pero el hecho de que costase 569 euros por un cuchillo de cocina nos dejaba todos sorprendidos. De hecho, pensamos que Victorinox iba a quedar ahí, iba a recapacitar, no iba a sacar ninguna edición más. Y este año va, y nos sorprende, con la segunda edición de un cuchillo de cocina en Damasco. Hoy vengo a presentaros el cuchillo para pan y pastelería Swiss Mother Damas, edición limitada 2021. Y mi pregunta es, Victorinox, ¿a qué estás jugando? Bueno, pues ya estamos aquí, y como os acabo de decir, hoy vengo a mostraros, a haceros la revisión, la review, llamando como queráis, del nuevo cuchillo para pan y pastelería Swiss Mother Damas, edición limitada 2021, que Victorinox ha sacado a la venta. Es el segundo cuchillo de cocina que Victorinox saca en acero de Damasco. Y la verdad es que me ha sorprendido. ¿Me ha sorprendido para bien? Pues no sé qué deciros, o para mal, es que no sé muy bien qué deciros. Porque ante el éxito arrollador del Santoku del año pasado, pues pensé que este año no iba a haber esta segunda edición. Para los coleccionistas, para la gran mayoría de los coleccionistas, ya se hace complicado comprarse todas las ediciones limitadas, que salen a lo largo del año de Victorinox, cuanto más meterse en una segunda colección de cuchillos de cocina, que repito, el del año pasado costaba 569 euros, y este, ahora os lo digo, cuesta 459. Ahorramos 120 euros, pero la verdad es que, o sea, no sé cómo va a ser sostenible esto para los coleccionistas, que hasta ahora solo comprábamos navajas, ¿vale? Navajas limitadas, y desde el año pasado, repito, tenemos una segunda opción de cuchillos de cocina en Damasco. No sé qué opináis vosotros, si os vais a hacer la colección, si no, porque yo creo que esto ya llega a ser insostenible, la verdad. Después de esta pequeña crítica, vamos a ver el cuchillo en sí, ¿vale? Ya os digo, valoré mucho el hacer la review, ¿no? Pero como el año pasado la había hecho, pues obviamente ya empecé, y ahora tocaba pues hacerla también, al menos para que la veáis. Y la gente que quiera comprarlo, o que le pueda interesar, bueno, pues que lo vea. Y la gente que no quiera comprarlo, pues que lo vea también, y que diga, ah, pues está bien, o está mal, o yo qué sé. ¿Qué opináis? Y por lo menos que veáis en vivo una novedad, repito, valorada en 459 euros. Casi nada. Bueno, viene presentado, la verdad es que la presentación me gusta muchísimo, ¿vale? Viene presentado en la típica caja de las Damasco de Victorinós, una caja muy chula, me gusta, con esa tapita de cristal, me gusta, o sea, a eso no hay que reprochar nada a Victorinós. Vamos a darle la vuelta a ver si lleva algo, no, no lleva algo, o sea, no lleva nada. Como estáis viendo, casi no me coge en el plano, o sea, es que es enorme, enorme. Daos cuenta que es un cuchillo muy grande, mucho más grande que el Santoku del año pasado, ¿vale? Es un cuchillo, repito, de repostero, de pastelería. Luego os diré exactamente para qué se usan este tipo de cuchillos, porque en mi casa los usamos, los usa mi chica. Este no, por supuesto, pero tenemos un cuchillo exactamente igual que este, en una versión normal, con cachas de nylon, que mi chica lo usa. Bueno, aquí lo tenemos, vamos a intentar subir un poquito la luz, ahora que ya no hay brillos de la tapa, ¿vale? Para que lo veáis un poco mejor. Vamos a ver ahí, vale, ahí un poquito mejor, ahí lo tenéis. Bueno, a ver, el cuchillo en sí está muy bien, está muy bonito, o sea, no puedo decir nada, el cuchillo está muy bien, el acero, el patrón del acero está muy, 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 muy bien, pero, repito, es un precio muy caro y es una nueva edición que no es alcanzable para todo el mundo, ¿no? Vamos a levantar la tapa, porque dentro, obviamente, viene como siempre con un certificado, vamos a moverlo despacito, vamos a poner esto por aquí y vamos a ver este certificado lo que nos dice. Vamos a poner esto un poquito aquí más. Bueno, vamos a leerlo en español. Aquí está. La producción del cuchillo para pan y pastelería damas, limitada a 2021 de Swissmore, está restringida, ahora os lo iba a decir, al igual que el del año pasado, a 1.884 piezas para todo el mundo. ¿Usted es el orgulloso propietario? Bueno, depende si lo he robado o orgulloso no y me lo he comprado porque no me quedaba otra para seguir con la colección vuestra, ¿vale? De uno de estos escasos y productos preciados. Tal, 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 está compuesto de 150 capas, ¿vale? E impresiona su elegante y noble aspecto. Bueno, dicho esto, vamos a poner esto por aquí. Bueno, pues llega el momento de sacarlo de la caja y verlo en todo su esplendor. Vamos a ver qué tiene este cuchillo para costar lo que cuesta. Me gusta mucho que venga protegido o que venga asegurado, mejor dicho, con esta pestaña. Creo que Victorinos debería de implementarlo en las damasco normales, en las navajas de damasco. Es verdad que quizás sea más complicado, pero algo tiene que poner porque no es la primera vez, ¿vale? Que la gente se queja de que la navaja sale volando dentro de la caja, golpea esto, esta parte de aquí de la caja, y además golpea el rayo al cristal, ¿vale? Así que un punto a favor es este sistema, que ya lo vimos el año pasado en el Santoku, pero que Victorinos debería de implementar al resto de navajas damasco, ¿no? Vamos a levantarlo, vamos a cogerlo así, a una mano, vamos a cerrar la cajita muy despacio, y vamos a ponerlo aquí. A ver, el cuchillo está guapísimo. Si es que no digo nada, el cuchillo está muy, muy guapo. Entiendo que este cuchillo no es para usar, supongo que será un buen regalo para un pastelero, para un cocinero, más bien yo diría para un pastelero, para un repostero. El cuchillo está guapísimo. El cuchillo pesa muy poquito, muy, muy poquito, creo que pesaba alrededor de 95 gramos. El patrón que lleva del damasco, como antes os decía, es guapísimo. O sea, una cosa no quita a la otra, el cuchillo está guapísimo, pero obviamente es muy, muy, muy caro. Y si nos metemos a coleccionar ya cuchillos de cocina, apaga y vámonos. Como estáis viendo, el mango está fabricado en madera de nogal, una madera muy utilizada por Victorinós en los últimos años, muchísimo. Le da un toque muy chulo, el contraste entre la hoja y el mango está muy bien. Con ese grabado del logo, supongo que será láser en medio del mango. Me gusta muchísimo, o sea, el cuchillo está bonito, igual que el santoku. Yo no digo que no, pero yo creo que era innecesario sacar esta nueva colección y más a ese precio. Entiendo obviamente que las hojas son más grandes, por lo que lleva más acero de damasco, por lo que el precio tiene que ser más alto, eso es entendible. Pero es que, no sé, yo lo veo, no sé. Bueno, vamos a mirar un poquito más el cuchillo porque, como antes os decía, estaba limitado a 1.884 unidades. ¿Por qué 1.884? Seguro que muchos lo sabéis, porque fue el año de fundación de la marca Victorinós. Así que, al igual que el del año pasado, está limitado al mismo número de unidades. Y recordaréis que el del año pasado venía numerado, así que supongo que este, que lo acabo de abrir delante de vosotros, no lo he sacado porque me acaba de llegar y no lo he sacado de la caja, supongo que sí. Obviamente en la hoja no viene grabado, pero si le damos la vuelta, supongo... Ah, digo yo, supongo que... Pues aquí está grabado. Ahí lo veis, esta pieza en concreto es la 1.054 de 1.884, como os decía. Y ahí pone el año de la edición, 2021. El cuchillo pesa poquísimo, poquísimo. Es muy, muy, muy ligero, ya os decía. 95 gramos solamente. ¿Y para qué se utiliza este cuchillo, Marcos, en repostería? Bueno, pues se utiliza normalmente, normalmente, ¿vale? Para cortar los bizcochos. Por ejemplo, mi chica hace repostería de manera amateur, hace tartas y cosas de estas. Y, aunque existen otros métodos, ¿vale? Pero este tipo de cuchillos está muy bien para partir los bizcochos. Pues también el pan, pero sobre todo, al ser para repostería, para partir los bizcochos. Por ejemplo, si tienes que hacer una tarta, pues, y tienes que partir el bizcocho a la mitad para hacer dos bases o lo que sea, pues de esta manera... Bueno, no os voy a enseñar cómo se parte un bizcocho. De esta manera, ¿vale? Se cerraría o se dividirían dos el bizcocho. Bueno, ¿quién mejor sabe cómo funciona esto? Pues, sin ninguna duda, mi amigo, Paulo. Paulo, déjame en los comentarios para qué se utiliza este cuchillo. Venga, dímelo. A ver si yo estoy equivocado. Bueno, hoja de... O sea, hoja serrada. No hoja lisa, como el Santoku del año pasado. Hoja serrada. Y poco más que decir. Os repito, el patrón está guapísimo. Pero guapísimo. ¿Vale? Es una edición muy bien conseguida, muy bien lograda. Quizás innecesaria. Pero bueno, como todo en esta vida, hay que respetarnos unos a los otros. Y yo respeto que Víctor y Nos haga este tipo de ediciones. Y que cada uno decida si comprarla o no. Pues nada más, gente. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Vídeo cortito para lo que os tengo acostumbrados. Pero es que este cuchillo para pastelero, pues no da para mucho más. La verdad. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. O mejor dicho, qué os ha parecido este cuchillo. Si lo usaríais, si no, si os lo compraríais teniendo dinero. Porque para esta serie hay que tener dinero. Recordaros, como siempre, que si queréis haceros con él, podéis hacerlo a través, con él o con cualquier producto de la marca Victorinox, podéis hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo, y que canjeando el cupón Victorinox, obtendréis un 10% de descuento. Si sois de México, pasaros por la web de SwissShop.mx, donde canjeando el cupón VICKSPANE, obtendréis también un 10% de descuento en cualquier producto de la marca Victorinox. Recordaros, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis, por favor, dejadme un like, suscribiros si no lo estáis, y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Y antes de irme, os pregunto algo. ¿Está jugando Victorinox con nosotros? ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!